¡Gracias por ver el video! Cuando leamos la palabra de Dios, vamos a hablar hoy de viendo al invisible. ¿Cuántos tienen un Dios invisible? ¿Y cuántos tienen un Dios poderoso? Amén. Tenemos un Dios que es invisible, pero que es todopoderoso. ¡Aleluya! Dicen, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Bueno, ahí lo tenemos también al frente. Si usted pronto no puede traer su Biblia, esta Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué no lo dice usted, hermano, personalizado? Debo poner la vida en las cosas de arriba, digámoslo todo. Debo poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, ya hemos orado, hermano. Vamos a dar una alabanza, señor, y nos sentamos. Gloria al nombre de Jesús. Pueda sentarse en la mano. Bueno, yo quiero saber, no estoy seguro si en todos los países ese animalito se llama igual el camaleón. ¿Sí? ¿Todos conocen que eres un camaleón? Bueno, ¿cuál es la propiedad de ese animalito? Cambia de color. Cambia de color, ¿de acuerdo a qué? A la vegetación que lo rodea. A la vegetación, a lo que lo está rodeando, ¿no? Él tiene la propiedad de mimetizarse, ¿no? De cambiar, de disfrazarse, de camuflarse, ¿no? Bueno, los que no lo conocen, aquí se lo presento. Ahí está uno. ¿Sí lo ven claramente? Bueno, no es fácil verlo, ¿no? Según el entorno, ¿cierto? Él se camufla ahí, mira, ahí está el ojito, la boca. Por acá está una patita, otra patita, otra patita. Ahí está camuflado. Esa es la propiedad especial de ese animalito. De acuerdo al medio ambiente o el ambiente en el cual está rodeado, él se convierte en eso para poder despistar al águila, a los depredadores. Entonces, esa es la defensa de él. Cambiar de color de acuerdo al ambiente en el cual está. A ver, este otro, si saben dónde está el camarón. A ver. ¿A dónde está? Está un poquito más difícil, ¿no? A ver, ¿dónde está? Por acá está. La cabecita, la patita y el puerto. Bueno, no se ve exactamente. Esa es la intención del camaleón, que no se vea. Esa es precisamente la intención del camaleón, que no se vea. Y miren, hermanos, que no solamente los animales interactúan con el medio ambiente sino que los rodean, sino que nosotros también, en un momento dado, como seres humanos, estamos interactuando con cada uno de los ambientes que nos rodean. En el trabajo, en el estudio, en la calle, con los hermanos. Estamos interactuando, ¿no? A través de nuestros sentidos. Hay un estudio que realizó un señor llamado Enrique Bled. ¿Sí les suena a los mexicanos? Enrique Bled es un hombre que tiene dinero en México y él realizó un estudio en México y él determinado pudo encontrar que un mexicano pasa en promedio 3 horas, 3.2 horas, o sea, equivalente más o menos a 3 horas 12 minutos, frente al televisor por día. Y eso significa que esa persona durante el día va a ver 40 comerciales, 40 publicidades por televisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta publicidad? El objetivo de la publicidad es poder cambiar o incidir en nuestra manera de adquirir los bienes, ¿cierto? Entonces, de pronto llegamos a un supermercado y encontramos cualquier producto y vemos que no es una marca como conocida y nosotros como que no, ese como que no, ese es marca gato, ese no, ese no. Pero el otro que nos han mostrado por televisión cada rato, ese es como el bueno, ¿no? Tenemos la influencia, la influencia de los medios en nosotros. O si no hay televisión, entonces escucha la radio, ahí también hay comerciales. Y si usted va a internet, que entonces no, yo escucho, es puro YouTube, alabanzas y puras prédicas, ahí también encuentro usted publicidad. Entonces, estamos rodeados por todos lados por publicidad que está incidiendo en nuestras vidas para hacernos cambiar nuestros hábitos de consumo. Inclusive, estos hábitos de consumo se han dado cuenta los expertos, y han habido experimentos sobre los seres humanos para cambiar su actitud por medio de lo que se llaman mensajes subliminales, que son mensajes que de pronto el consciente no puede percibir, pero el subconsciente sí. Se hizo un experimento hace muchos años en las salas de cine, y se proyectaba en ese lugar una hamburguesa con una pexi, pero por unos cuantos segundos, de tal manera que su cerebro, usted no alcanzaba a darse cuenta de lo que había pasado ahí. Pero se da cuenta que cuando la gente salía de ahí del cine, de la película, se iba directo al mandón a la edad de irse con su pizza, con su pexi, perdón. Entonces, son cosas que el ser humano se ha dado cuenta. Los medios y todo el entorno en el cual ellos nos están metiendo va dando algunos resultados en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Otros han cogido esos mensajes y los han vuelto ya para efectar nuestras creencias, nuestros valores. Y me llama mucho la atención un texto del apóstol Pablo, una advertencia del apóstol Pablo del 2 Corintios 11.3. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y viendo ya todo lo que se había vivido, él nos hace esa advertencia. Que nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que nuestros sentidos perciben. Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, el tacto, el oído, todas estas cosas que nosotros estamos percibiendo del mundo exterior pueden afectar en un momento dado a nuestras vidas. Y él hace encapié en lo que pasó con Eva y con Adán en el paraíso. Porque hubo algo especial en ese lugar. Vamos a entrar a tirarlo detenidamente. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, lo primero que comenzó a suceder es que el enemigo comenzó a hablar con Eva. Comenzó a atacar su parte auditiva. Comenzó a influir en su oído, en lo que ella escuchaba. Y además de eso, comenzó a utilizar otras artimales. Mira lo que dice Génesis 3, de 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros, ¿qué? Ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya Eva veía, Eva podía ver el árbol ahí, podía ver el árbol ahí del bien y el mal, ella ya podía verlo. Pero, de alguna manera, el enemigo le está diciendo, no, ahora sí va a ver. Usted está viendo, pero no, en realidad va a ver más a fondo, va a hacer algo más sublime lo que usted va a lograr, si usted participa de esto, si come de este árbol. Y miren la reacción de Eva, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios en el siguiente texto, que y vio, una vez más, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántas veces había visto Eva ese árbol y no la había llamado la atención? Había pasado de pronto el árbol y estaba disfrutando de los frutos de los otros árboles, ¿cierto? Pero en esta ocasión comenzó a ver las cosas diferentes. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los qué? A los ojos. Y era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Miren, el sentido del gusto. Y dio también a su marido. Eso nos da a entender de que en un momento dado, yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto uno prueba alguna comida y uno encuentra como que eso no está bueno, y uno dice, no, 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 mi amor, no lo pruebe porque eso está, en realidad, eso no está bien. Pero dice que le dio a su marido, o sea que lo encontró agradable al gusto. ¿Cierto? Y eso nos llevó, esa incidencia del enemigo, a través de los sentidos de Adán y Eva, nos llevó a cometer un pecado que fue el pecado de desobediencia, pecado como de rebelión contra Dios. Y a través de las Sagradas Escrituras encontramos diferentes hombres que han sido influenciados o mal influenciados por su entorno. Y por eso Pablo nos hace esa advertencia. Tengo esa preocupación, dice Pablo, en otras palabras, me preocupa algo, que ustedes, sus sentidos, sean de alguna manera afectados por el enemigo, que él tiene mucha astucia, y entonces que a través de esos sentidos usted sea afectado de la sincera fidelidad de Cristo. En otras palabras, hermanos, guardemos nuestros sentidos para Dios. Esto es lo que trata de decirnos Pablo. Y a través de la palabra de Dios encontramos también la vida de Lot. Lot fue un hombre que lo encontramos en la Sagrada Escritura que él vivía en la ciudad de Sodoma. Era un lugar lleno de pecado, de desenfreno. Era un lugar donde se casaban, bueno, se podía decir así, se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. tenían grandes derechos, era normal en ese lugar el pecado. Dice la palabra de Dios que era tan grande el pecado de esa ciudad que subió a la presencia de Dios. Y lo que nos llama la atención es que este hombre, Lot, estaba en ese lugar, estaba viviendo en ese lugar. Y aunque Lot alcanzó cierta gracia de parte con Dios, de todas maneras tenemos que analizar de que Lot estaba cometiendo un error, estaba en un entorno totalmente contrario a las cosas de Dios. Y miren lo que dice inclusive Pedro hablando de Lot. Dice que Dios libró al justo Lot, que era un hombre justo, abrumado por la alefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. ¿Qué dice aquí? Viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Lot estaba en este lugar y a pesar de que veía toda esta maldad y escuchaba cosas que no eran agradables a Dios, Lot permanecía en este lugar. Casi que podría yo decir, o que podríamos decir que era algo así como el camaleón, como que estaba ahí camuflado, como que estaba ahí escondido y como que escuchaba la palabra, escuchaba todas estas cosas, pero Lot no tomaba una decisión determinante en su vida de poder alejarse del pecado. Lot estaba allí, en ese lugar, en medio de toda esta maldad y tal vez no se preocupaba por estas cosas. Dice la palabra Dios que él sufría en su corazón, pero además de esto, no hacía más Lot. Y dice la palabra de Dios, que Dios envió a los ángeles para hablar con Lot. Y dice que envió a esos para sacar a Lot y salvar a Lot. Dice la palabra de Dios que envió a dos ángeles a hablar con Lot. Dice la palabra de Dios que cuando los dos ángeles llegaron a la casa de Lot, los dos ángeles no quisieron entrar a su casa. Por alguna razón no quisieron entrar, pero Lot les insistió en que entraran. Lot les insistió que tenían que entrar y al final los ángeles entraron a la casa de Lot. Pero dice la palabra de Dios también que estos hombres malvados de Sodoma quisieron también conocer a estos ángeles, quisieron tener un acercamiento más íntimo con estos ángeles, dice la palabra de Dios. Y me llama la atención que Lot salió al encuentro de estos hombres, pero era un Lot que aunque tenía un cierto celo por las cosas de Dios, era un Lot que también había perdido algo de la autoridad. de Dios, había como escondido esa autoridad y esos beneficios y toda esa grandeza que había conocido de Dios. Y él en vez de salir a hablarles fuerte a estos hombres para que no se metieran con las cosas de Dios, Lot sale con cosas extrañas, hermano. Miren lo que le dijo Lot a estos hombres malvados. Dice que, miren lo que dice lo que le contestó a estos hombres malvados. Aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido a Aarón. Os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos a un Lot actuando de una manera extraña, ofreciendo a sus dos hijas a los hombres malvados. No tuvo la capacidad de enfrentarse con estos hombres y hablarles fuerte. Usted no puede meterse con estos ángeles porque mi Dios Todopoderoso está conmigo. Salió Lot con algo sorprendente, ofreció a sus dos hijas vírgenes. Pero la palabra de Dios nos dice que los ángeles le dijeron a Lot, bueno Lot, nosotros vamos a destruir esto. Necesitamos que usted coja todo lo que tiene y los saque de acá. Sus hijos, sus hijas, toda su familia, sus yernos de toda esta ciudad porque la vamos a destruir, Lot. Y Lot, eso sí, Lot escuchó a Lot de los ángeles y a Lot le preocupó esto. Y Lot entonces, a pesar de que ya era oscuro porque dice la palabra de Dios, que fue a despertarlos, a levantarlos, Lot salió de su casa apresurado y fue a buscar a sus yernos. Y yo me imagino que él llevó a la primera casa y tocó la puerta y hizo la mente llamada a sus yernos, mira, tenemos que irnos porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero miren la reacción de los yernos de él. Miren, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantados, levantados, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermanos, cuando nosotros no nos identificamos como cristianos en el medio en el cual nosotros nos movemos, hermanos, nosotros comenzamos a perder credibilidad, hermanos. Y nuestro testimonio, hermanos, también se puede ir viendo afectado. Y eso le pasó a Lot. El hecho de guardarse en su corazón estas cosas y no hablarle de Dios a sus yernos y a todas estas personas que estaban aquí hizo que sus yernos no lo escucharan, que les pareciera que era un chiste, que había un Dios todopoderoso y que iba a destruir esa ciudad y que a él no le gustaba la maldad, para ellos era un chiste y así lo asumieron. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros aprendamos de todas esas historias, hermanos, y que no nos dejemos influenciar por el medio en el cual nosotros vivamos, sino que nosotros influenciemos ese medio en el cual estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que finalmente los ángeles tuvieron que tomar a Lot de la mano para sacarlos de ese lugar. Miren lo que dice la palabra de Dios. No fue que Lot saliera apresurado. Bueno, vámonos, vámonos ya, porque esto se acaba. Miren cómo estaba el corazón de Lot, el hombre justo, pero que estaba en un entorno que era contrario, sin afectarlo, miren. Y deteniéndose él, hablando de Lot, los balones, o sea, los ángeles, ascieron de su mano, y de la mano a su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, ellos como que de alguna manera decían, no, pero de pronto esto no va a ser destruido, pero es porque a los ángeles no caminen que se iban a destruir, y sacaron a Lot, y sacaron también a su esposa, y sacaron a sus dos hijas. Porque estaba Lot viendo y escuchando lo que estaba dándose en ese lugar, y Lot no se daba cuenta que él tenía un Dios todopoderoso que podía haber cambiado toda la mentalidad de estos hombres. Lot había hecho un silencio sepulcral, Lot estaba guardando todo esto en su corazón, pero Lot no hacía otra cosa sino venir por ellos y sufrir en sus corazones. Y finalmente, ¿por qué Dios acordó de Lot? Miren uno en el siguiente versículo, en Génesis 19-29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham y Lot. ¿Sí dice ahí? Dios acordó de Abraham y Lot. Dios acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción a las ciudades donde Lot estaba. Lot era el sobrino de Abraham. Dios por amor a Abraham, porque Abraham sí tenía la vista puesta de su Dios invisible, sacó a Lot. Lot fue salvado por la oración, y por el amor y por el testimonio de Abraham. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos solos en una empresa o somos los únicos convertidos en nuestra familia, hermanos. Pues quiero decirle, hermanos, que usted tiene esa tarea, hermanos, de clamar a Dios día y noche por estas personas, por estos hijos, por estos esposos, por estas esposas, por estos jefes, por estos compañeros de trabajo, porque ellos no conocen a Dios y ellos tienen necesidades. Si no, hermanos, ellos van a perecer, hermanos. Es nuestra tarea predicar el Evangelio y compartir el Evangelio con todas esas personas, hermanos, para que ellos sean impactados por el Evangelio y puedan tener un cambio en sus vidas, así como usted y yo hemos tenido un cambio en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios también nos muestra otro caso especial. Nos habla de la vida de Josué. El que siguió guiando después de Moisés, Josué fue el que guió al pueblo de Israel, fue el que los guió a través del Jordán, el Jordán se abrió y los guió por toda esa tierra y Josué, en su último discurso, enfrenta a este pueblo. Les dice, mire, hemos andado por diferentes lugares y menciona, mire todos los lugares que menciona, hermanos. Hemos andado por Ur de los Calderos, por toda la tierra de Canaán, por Egipto, por la tierra de los Amorreos, por la tierra de Balak, por la tierra del hijo de Sipor, por la tierra del rey de los Moabitas, por la tierra de los Amorreos, de los Fereceos, de los Cananeos, de los Eteos, de los Jergeceos, de los Severos, de los Jeruseos. Hemos andado por todos estos lugares y veía dos, perdón, veía Josué con preocupación de que el pueblo israel a través de todo este andar por el desierto y por todo este lugar habían escuchado en otras culturas, habían escuchado de otros dioses y habían visto otros dioses, entre comillas, y estos hombres se habían apoderado de muchas cosas que tenían estos pueblos paganos, de muchas de las culturas que tenían estos pueblos paganos. Entonces ellos de pronto encontraban una estatua, un muñequito, un ídolo, esos que decían que era para la fortuna y de pronto alguno de estos israelitas decía, este yo me lo guardo, mire, está bonito y este oro lo voy a guardar y lo guardaban ahí y se lo llevaban porque este es el que me ayudan en la prosperidad, voy a prosperar, voy a tener muchos negocios, voy a tener mucho ganado, voy a tener muchas riquezas y eso estaba haciendo el pueblo israel. Pero Josué no tenía, no quería estar bajo esta influencia, Josué había guardado su corazón para Dios, Josué estaba viendo a su Dios invisible y Josué entonces a la diferencia de Lot, Josué no se quedó callado, Josué le dijo a todo el pueblo todo el pueblo lo reunió ahí, les dijo, hemos andado por todos estos sitios, Dios nos ha liberado de todos estos lugares y ustedes ¿a quién van a servir? Dice la palabra de Dios en Josué 24, 14, hablando Josué con el pueblo, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová para que todos esos diosecitos que ustedes tienen ahí o esos que le entregaron sus padres o todo eso que ustedes vieron y que les pareció como tan bonito en el mundo para que todo eso más bien sirvamos con integridad a Jehová tuvo la valentía y el coraje Josué de enfrentarse con todo el pueblo porque él sabía en quién había creído él sabía que su Dios invisible era el Dios todopoderoso el Dios real y verdadero aleluya gloria a Dios aleluya aleluya bendito tu nombre santo y sigue diciendo Josué bueno sírvanle a Jehová pero si no le quieren servir miren si no le quieren servir a Jehová escúbanle a quién quieren servir si a los dioses a quienes ustedes sintieron si a los dioses a quienes sintieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitares escúbanle entre esos dioses falsos ustedes verán a cuál de todos esos dioses quieren servir todas esas cosas maravillosas que han visto en el mundo ustedes verán cuál de todas esas cosas ustedes quieren servirle pero yo les quiero hacer una aclaración él se habló con voz firme les dijo pero yo le hago a ustedes todos ustedes todo el pueblo de Israel les hago una aclaración pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo no sé a usted a quien va a servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová muchas cosas hermanos nos están nos están influenciando diariamente hermanos en nuestro entorno y somos afectados de alguna manera por todas estas cosas hermanos pero a pesar de que sea un lugar muy contrario a nosotros que sea un problema o que sea gente que no conoce de Dios hermanos por encima de cualquier cultura de cualquier tradición que es que en diciembre hay que tomar porque esa es la cultura y que yo vengo de un país donde se baila hasta cualquier música y que yo vengo de un país donde todo el mundo toma hermano y que como voy a dejar esto hermanos hermanos así todos ellos hagan otras cosas y ellos quieren servir a otros dioses falsos y otras cosas que no nos llenan y otras cosas que no nos satisfacen y que no nos quieren dar un cambio en nuestras vidas hermanos nosotros tenemos que decirles a esas personas a esos pueblos que no conocen de Dios yo y mi casa serviremos a Jehová a los ejércitos aleluya porque él es el que cante en nuestra vida aleluya gloria a Dios tenemos un Dios grande y poderoso que puede cambiar nuestras vidas de la persona que quiere entregar su corazón a él aleluya gloria a Dios ¿cuántos damos en un avance al Señor? aleluya gloria a Dios gloria a Dios y la palabra de Dios también nos habla de tres hombres que tampoco se quisieron dejar influenciar por lo que hacía todo el mundo por la cultura por la religión que había en ese mundo era Sadrach Besach y Abednego compañeros de Daniel estos hombres hermanos servían a Dios con su corazón ellos sabían en quien habían confiado ellos amaban al Dios invisible y ellos no querían querían guardarse para Dios y no contaminarse de las cosas del mundo pero cuando hermanos nosotros comenzamos a buscar de Dios siempre está el enemigo que va a querer hacernos daño pero hermanos no está en nuestras propias fuerzas sino que está en las fuerzas de Dios hermanos el Señor Jesús es el que pelea por nosotros aleluya y en una ocasión entonces le dijeron a los por los le dijeron edifica una estatua edifica un ídolo y el que no lo adore que sea quemado que sea que sea condenado a muerte y los por los edificó esa estatua y cuando sonaba la música todo el mundo tenía que arrodillarse o si no al horno de fuego claro así por las buenas cualquiera como dicen y claro sonaba la música y todo el mundo se arrodillaba pero hubo tres jóvenes por allá en la parte de atrás que se quedaron de pie y le dijeron no conocen por ahí tres hombres que no se arrodillaron la ornato está y entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa y fue el aduco de dos personas y le digo bueno cómo es la historia aquí a ver ustedes vamos a hacer suena la música y cuando suena la música pues es mejor que ustedes se van arrodillando y adorar esta estatua porque si no van a ser echados al horno con fuego y ustedes saben cuál fue la respuesta de estos tres jóvenes hermanos dijo no nos toca a nosotros darte respuestas sobre esto pero y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego al viento y de tu mano oh rey nos librará eso lo dice una persona que está convencida de su Dios invisible tenían ahí el horno listo solo tenían que arrodillarse pero estos dijeron no nosotros no todo el mundo lo hace todo el mundo lo hizo mire todo el mundo está arrodillado pero nosotros ustedes no porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso y no nos vamos a dejar influenciar de las circunstancias que estén en el mundo dice la palabra de Dios que entonces se enfureció dice que mudó su rostro este rey y mandó a que se calentara siete veces aún el horno y echarlos al horno y los llevaron hombres grandes me imagino los fueron a echar al horno para que fueran quemados y dice que calentaba tanto este horno que los mismos hombres grandotes que los fueron a echar al horno ellos mismos se quemaron dice la pareja que ellos también se quemaron y yo me imagino que la gente tuvo pavor estos se hicieron quemar por haber por adorar ese Dios invisible en cambio de adorar a un Dios que es posible verlo mire todo el mundo lo adora todo el mundo lo sigue y esos tres por rebeldes no mire fueron al horno pero pero estos tres hombres hermanos estaban convencidos que su Dios los podía rescatar de ese horno el fuego y si no los podía rescatar no importaba ellos iban a estar firmes con las cosas de Dios mire lo que sigue diciendo lo que dijeron al rey y si no se pasó rey que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Dios puede librarnos pero si no tampoco nos vamos a dejar influenciar de todo el mundo sino que vamos a seguir adorando a Dios eso fue lo que le dijo la mensaje del ego al rey y por eso se pude recibo hermanos nosotros tenemos que saber en quien hemos creído hermanos y seguir a Dios de corazón hermanos tenemos un Dios invisible pero que le veremos algún día tal y cual como él es aleluya gloria a Dios tenemos un Dios invisible pero es el Dios todopoderoso que transforma nuestras vidas aleluya el que puede librarnos de cualquier problema aleluya y si no nos libra de ese problema de esa dificultad si Dios no nos hace el milagro de todas maneras hermanos no nos vamos a dejar influenciar por las cosas del enemigo porque nosotros sabemos en quien hemos creído aleluya y en el tenés por la victoria aleluya 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 y cuando una persona toma esta actitud con Dios suceden cosas maravillosas mire lo que pasó se levantó el rey a un coloso y dijo dice la palabra Dios que se levantó preocupado dijo y aquí veo cuatro balones sueltos que se pasaron en medio del fuego sin sufrir ningún daño y llamó a su consejo ya venga venga yo les dije a ustedes que echaran a uno tres y echaron fue cuatro a quien echaron yo no autorizaba que echaran a nadie más y los consejeros de rey decían rey tranquilo tranquilízate nosotros estamos a tres no más y dicen no pero yo veo allá en el horno cuatro yo veo a Sadrán me estoy a Abednego y veo a otro y dice la palabra Dios que este rey estaba preocupado porque el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses hermanos cuando nosotros somos fieles a Dios Dios hace cosas maravillosas en medio de nosotros aleluya Dios sale a defender nuestro pueblo Dios sale a defender nuestras vidas Dios se pasea en medio de nosotros en medio de las tormentas en medio de las dificultades Dios está ahí para no solamente liberarnos sino que Dios está ahí también para que las personas que no creen en Dios sean convertidas por el testimonio que Dios da en nuestras vidas aleluya Dios permite que los demás vean la obra de Dios en nuestras vidas aleluya por eso hermanos tenemos que tener la mirada puesta en el invisible aleluya gloria a Dios pero la palabra de Dios también nos habla de de una situación también un poco triste la palabra de Dios también nos habla de algunos hermanos que apartaron su mirada de las cosas de Dios en primera Timoteo 1 el capítulo versículo 18 hasta 20 nos dice hablando de Timoteo dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforma las profecías que se hicieron antes de en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos algunos naufragaron y mire lo menciona de los cuales son Jimeneo y Alejandro a quienes entregar Satanás para que aprendan a no blasfemar en la época de los apóstoles de los discípulos había nombres que habían escuchado la palabra de Dios pero habían comenzado a mirar otras cosas que agradaban más a los ojos habían escuchado otras historias otros pensamientos filosóficos otras ideologías extrañas y había hecho que ellos perdieran su vista del Dios invisible y también nos habla de Demas nos dice Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica creciente se fue a Galacia y Tito a las más que hermanos no podemos dejar que el mundo nos atraiga ¿dónde estará? ¿qué pasaría con Alejandro? no sabemos qué pasaría con él no sabemos con Demas tal vez después de armar este mundo de protesta arrepintió pero ¿saben qué pasó con Timoteo? Timoteo guardó la fe hasta el final Timoteo puso su mirada en el Dios invisible y dice la historia que Timoteo murió lapidado pero fiel a Dios que hermoso hermanos cuando nosotros podamos guardar nuestra fe cuando podamos guardar nuestros sentidos para Dios viendo al Señor como el invisible los invito hermanos para que estemos en pie en un momento Moisés hebreo nos habla de Moisés Moisés por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey Egipto era una potencia mundial llena de armas pero él no tuvo temor de todo eso ¿saben por qué hermano? mire lo que dice porque se sostuvo como viendo otra vez porque se sostuvo se sostuvo como viendo ¿a quién? a ese Dios invisible es al que tenemos que servir hermanos y no podemos dejar que las nieblas hermanos o que cualquier cosa o tradición del mundo nos vaya a influenciar nosotros somos los llamados a pararnos al frente del mundo e influenciarlo con la palabra de Dios aleluya y también hermanos en hebreos nos habla de cómo nos llevó este evangelio ¿usted sabe cómo? ¿por qué está usted aquí hermanos 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 ¿cómo nos llevó el evangelio hermano? mire lo que dice el evangelio otros experimentaron vitupeños y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cábalas pobres angustiados maltratados y eso no solamente es la antigüedad hermanos esto es el presente y va a ser el futuro de muchos predicadores vamos a ser maltratados y perseguidos y también algunos van a padecer pobreza y todas esas cosas y van a tener no solamente los problemas de todo el mundo sino los problemas de él también pero sabe por qué se puede hacer esto sabe por qué es el éxito de estos hermanos que nos prediquen y que alguna vez nos asociaran el evangelio ¿sabe dónde está el secreto hermanos? porque se sostuvieron como viendo al invisible y terminamos aquí Hebreos 12 del 1 al 2 por tanto nosotros también tendiendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos acede y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante puesto que los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hermanos estamos llamados a correr una carrera no a quedarnos sentados con paciencia la palabra dice tenemos que correr esta carrera y para correr esta carrera hermanos tenemos que ver con la fe el invisible para correr esta carrera de éxito tenemos que correr esta carrera como si estuviéramos viendo el invisible aleluya tenemos un Dios poderoso hermanos y no podemos quedarnos callados no podemos dejarnos influenciar sino que tenemos que seguir esta carrera hasta el final hermanos poniendo la mirada no en los hombres poniendo la mirada no en las tradiciones de los hombres poniendo la mirada no en los problemas sino poniendo la mirada en el Dios invisible en el Dios todo poderoso Dios nos hace este llamado en esta tarde en esta noche hermanos que pongamos los ojos en el Señor Dios quiere usarnos de una manera especial a cada uno de nosotros hay mucho trabajo por hacer en su iglesia hay mucho trabajo por hacer aquí en la obra el Señor hermanos y estamos en esta provincia que necesita urgentemente que se le predique el Evangelio la palabra transformadora del Dios aleluya yo he escuchado de personas que de cuas que han ido a otra provincia buscando una iglesia que les predique y han encontrado la iglesia hermanos pero porque nosotros no tomamos la desaventaja hermanos que hay gente que necesita ser influenciada por el Evangelio hermanos mientras que guardamos nuestra fe como Josué que se paró enfrente de toda esta gente y fue capaz de enfrentarse a toda esta gente y confrontarlos y decirles ustedes verán a quien quiere servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová aleluya Dios está buscando hoy que alguien diga yo y mi casa serviremos a Jehová será que en esta noche habrá alguien que quiera servir por encima de cualquier circunstancia a su Dios todopoderoso a su Dios invisible será que habrá alguien que quiera decir en esta noche que mi casa y yo serviremos al Dios todopoderoso al Dios invisible que hace maravillas en esta noche podemos enviar a Dios de todo corazón porque estamos llamados a hacer esta carrera hasta el final puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe aleluya gloria a Dios aleluya adoramos Dios mío te exaltamos aleluya oh poderoso Dios estamos tratando una carrera de Dios mío llamo esta carrera poderoso Dios y muchas cosas nos afectan Dios mío ayúdanos Señor Jesús a impactar el mundo o a ser impactados para el mundo sino así como tú sufriestes el obrobio poniendo la cruz del calvario Señor Jesús nosotros también cojamos esta carrera como viendo como viendo también el Dios invisible pero Dios todopoderoso el generador de los cielos y la tierra aleluya ajúdanos a impactar el mundo aleluya porque no hablamos con Dios mientras los hermanos nos dirigen en un cobro para la gloria de Dios hagamos este compromiso con Dios no te quedes sentado Dios te llamó a que corras esta carrera no te quedes espectador corre esta carrera con paciencia Dios quiere usarte depende de ti Dios no te va a obligar Dios no te va a obligar a que lo desirte pero Dios quiere que corras esta carrera con la mirada puesta en Dios y mi cielo lo desirte que si te va a obligar no te va a obligar a que